Hola amigos, hoy vamos a ver cómo sería la enfermedad de las tortugas, ya sabéis que tienen que tener su casa de invierno, su casa de verano, si están en España, porque muchas de ellas son exóticas y pasan frío, no pueden estar en el estanque en invierno, pero bueno hoy queríamos hablar de lo que más nos preguntáis, que es cómo se medica una tortuga de manera inyectable y cuál es la patología más habitual que suelen coger, cuando vienen de estanque o se alimentan mal, además si pasan frío, lo más habitual es que tengan neumonía y los antibióticos en general que nos van a recomendar son inyectables, puesto que vía oral no se absorbe, entonces ahora vamos a ver cómo, dónde y cómo se pincha, normalmente es cuando da 48 horas y con 15 días es suficiente, vamos a ver también cómo sería una enfermería muy sencilla, para cuando la sacamos de su casa de invierno o la de verano, con su lámpara de calor y poco más, donde podemos controlar qué come, qué hace deposiciones y qué está calentita y bueno, vamos a verla, a ver si te abre la boca y así vemos su boca especial. ¿Qué? Abre. No quiere. No está tan enfadada. No quiere. Hoy no está tan enfadada. Sí, hombre, abre boca. Eso. Uy, abre, abre. Abre. No quiero abrir la boca. Estoy todo el día abriéndola como un saurio. No la abro. ¿Los bufititos? Nada. No quiero. Hoy me va a portar bien porque me graban, pues es una fiera. Ya sabéis que en general para la mayoría de especies de agua, las trescientas tortugas aguas de agua y tierra que hay para las especies de agua semiacuáticas, los maestros tienen las uñas muy largas y la cola gorda y las hembras, pues no. Es fácil. Si tenemos aquí un maestro. Bien, vamos a usar ceptacidima inyectable. Ya le pusimos, siempre suele ser habitual ponerle también un chute de vitamina A al principio del tratamiento. Hay que inyectar en un pliegue. Entonces, bueno, si nos queremos evitar que nos muerda, puesto que esa cabeza es más hábil de lo que parece, vamos a utilizar la trasera para que saque las patitas. Nosotras le tiramos así un poquito de la cola. Y suele patalear un poquito. Sí, pero queremos que patalee por detrás. Eso es. Y cuando patalee... ¡Ay! Cógela. Ya voy. Cuando pueda. Es que es súper rápida y súper fuerte. Bien, pues cuando patalee, le inmovilizamos... Si cogemos justo donde está la rodilla y lo echamos para detrás, se le inmoviliza. Y simplemente, pues ya aquí tenemos un pliegue. Tienes que coger unas pinzas para rugosidad. No valen pinzas que resbalen. Y nada, simplemente... ¡Eh! Quieta. Se enfada bastante. Cada cuántos le estamos pinchando el antibiótico. Y ya estaría. Pues cada cuántas de ocho horas. ¡Qué me enfado! Se enfadan un montón. Ahora sí que abre la boquita. A ver si lo podemos ver, que el paladar es muy especial y hay que vigilarlo siempre para ver su salud. Abre. ¿Se ve tu paladar? No veo nada. ¿Sí? ¿Veis? Entonces, también antes de llevarlo a la enfermería, queríamos mostraros que como tienen una mordida tan fuerte, normalmente lo que se utiliza... Si hubiera que... Si finalmente, tras unos días de tratamiento, según se valore su condición en el veterinario, no come, pues vamos a tener que sondar. ¿Vale? Esto tiene que realizar un profesional, puesto que hay que meter la sonda hasta casi la mitad de la tortuga. Y como ves, son sondas metálicas que llevan una aguja, una jeringa, perdón, de rosca, para que no se suelte el conjunto. Si usas otro tipo de sonda blanda, la va a partir, se le puede quedar dentro. Pero bueno, sondar tortugas es de lo peor que te puede pasar. Así que, para tanto la persona como el animal, también se hace días alternos. Mejor que comas sola y solo... Entonces, sí. Hay que medicar. Si tenéis tortugas, necesitáis tener el kit de emergencia de tortugas, el abrebocas, el tema para sondaje. Ahí también, como veis, tenemos unas pinzas en el kit rugosas, aunque yo estoy usando otras. Y bueno, este es el general kit de los reptiles. Pues vamos a ver la enfermería, que es muy sencillita. Bueno, nosotros usamos literalmente un arenero de gato, a modo enfermería. ¿Por qué? Porque con el bordecito este ya no pueden salir y nos permite poner poca cantidad de agua y cambiarla dos veces al día. Que ya sabéis que se ensucia mucho, necesitan... está en agua limpia. Y simplemente después, pues tenemos un portalámparas cerámico con su lámpara cerámica para el calor. Ella se pone debajo, también se puede ir un poco más lejos si no te quiere tanto calor. Si no, se porta lámparas cerámico. El problema es que muchos portalámparas se van a romper, infundir, etc. Pues no están preparados para resistir tanto calor como el que va a necesitar. Entonces, simplemente esto le da calor, que es lo que suelen necesitar. Y después ya, evidentemente, esto es una estancia diminuta solo para cuando están enfermitas. Entonces le cambiaremos el agua dos veces al día. La daremos de comer lo más variado posible, mientras se recupera, mientras está aquí calentita. ¿Qué cosas les gusta comer? Pues mejillones, como se llaman, boquerones. Siempre su comida carnívor, que viene ya preparada, no las gamarus gambitas. También les gusta, aunque no es muy recomendable la carne picada mucho, lo que más les gusta. Pero se hacen un poco yonkis. Y bueno, y poco más. Algo de verdurita. Y a este mero, ¿qué le pasa? Ya se ha puesto bueno, ¿no? Entonces lo que le pasaba es que no quería comer, tenía los ojos inflamados. Y por haber vivido en el estanque y haber cogido frío, en el estanque de un parque, de donde se le rescató. Entonces siempre que veáis cualquier tipo de párpados hinchados, el ojo tiene que estar siempre perfecto, transparente y cristalino. Y no tener mucosidades, no hacer ruido al respirar. Vamos, como estaría una tortuga sana, en cuanto veáis algo raro, tenéis que ir al veterinario. Melo sí que estuvo hibernando. Y cuando salió es cuando vimos que estaba un poco afectado. Para que las tortugas puedan hibernar, las que así lo decidan, aunque les prepares un entorno para no hibernar o sin hibernar, depende, que suele ser en todo caso templado, no frío, pues tienen que haberse preparado para ello. Haber comido bien, están fuertes para la hibernación y vamos, al estar en un estanque, pues fuerte, fuerte no estaba. Estaba de congelado y de comer lo que se puede. Pero bueno, ya se ha puesto buena, ya vuelve con sus amigas a la casa de invierno, que es un invernadero con dentro una piscinita y calor. Y pronto ya pasará su estanque de primavera, verano y parte de otoño. Recordar para la manipulación que las tortugas son tremendamente fuertes. Es que es como un kilo de puro músculo, esas patas y todo. Y bueno, hay que tener cuidado que no se nos caiga y también que no nos muerda por nuestro bien. Si nos muerde, tremendo. Sí. Bueno, pues hasta aquí, Melo. No te portas bien. Bueno, amigos, ya van 10 días de tratamiento. Habíamos olvidado decir, porque se suele poner inyectadas las tortugas, aparte de que hay varios inyectables muy potentes. Para que la diéramos. Para contra la neumonía. Sí, sí, se valora. Pues porque dar las vías oral es más complicado a ellas. Ya está mucho mejor. Esto se nota en que ya tiene apetito y ya come. Ahora está un poco grasa de la comida, que se le va pegando todo. Ya tenemos hinchada la garra en la que ha perdido un dedo. Y cuando la vamos a pinchar, notamos que tiene muchísima más fuerza en comparación a cuando llegó. Pues vamos a ponerle el pinchacito, que está tomando uno cada 24 horas. A ver, sácame la patita. Venga. Aquí se enclava la pierna. No sé si veo. ¿La pata? Sí, sí, ves. Ah, vale. A ver, cuida. Se coge aquí el pellejillo. Ay, que no voy a poder. Yo sola, P, no puedo. Bueno, como decíamos, ya tiene más fuerza. La molestamos la colita para que saque la patita. Venga, saca esa patita. Saca la patita. Ya se lo sabe, no quiere. No, no ha podido. Si no la saca entera, no puedo yo coger. Buscamos un pliegue de los cuatro. A ver si se anima a sacarle el plieguecito. Venga, ya está. La ponemos así la pata para que no la pueda echar para delante. Y como decimos, como sondar tortugas es muy molesto para ambas partes, más que los antibióticos inyectables, son muy potentes en este caso para sus neumonías, pues suele ser la elección a ser inyectable. ¿Qué más la estás pinchando, vitaminas? Pues ya está. ¿La has pinchado vitaminas también? Sí, le pusimos su vitamina A y ya está, ya está mejor. Hoy vamos a comer. Recordar cambiar el agua dos veces al día, templadita, con su lámpara de calor. ¡Uy, enfada más grande! Sí, sí, se enfada. Ahí está. También está aquí pulgarcita, que nadie le hace ni caso. Está de acompañamiento de enfermería. Bueno, estas son dos tortugas rescatadas de un estanque. Como sabéis, cuando la administración las coge, cada seis meses o un año que limpia el estanque, pues las decapita. Porque en este caso son tracemis, escripta, escripta y son invasoras, pero aunque no lo sean, es la práctica habitual. Así que, bueno, os animamos también a firmar la campaña Nodemos, donde se pide una gestión integral de dos animales, incluidas las tortugas de agua, de parques, jardines y zonas verdes libres. Les podéis echar sardinas, mejillones, carne picada y demás. Ya sabes que son bastante carnívoros. Recordamos que esta es una estancia solo de enfermería, donde tienes una amparita de calor y demás. Y podemos controlar las deposiciones, que come y que no coge frío. Pero una tortuga no puede vivir más de equis tiempo en un espacio como este. Necesita nadar, bucear, tomar el sol, hacer su business y esto es una estancia muy pequeña. De hecho, esta tortuga viene de un maltrato de muchos años. Así por eso tiene esta concha, esta deformación y esta pinta. Bueno, pues ya está.